Lo habíamos anunciado, estamos aquí con el doctor Luis Bicat, especialista en seguridad. Bueno, tiene la gentileza de acercarse cada vez que ven a Tandil. Bueno, cuando lo molestamos, él siempre se acerca, cosa que le agradecemos. ¿Cómo le va, Luis? ¿Cómo anda usted? Bien, un gusto visitarlos como siempre. No, por favor, el gusto es nuestro, ya lo sabe. Pero más allá de charlar de algunos temas locales, hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo nacional, en realidad, provincial, nacional, estábamos siguiendo con atención lo que pasó con la detención del juez Melazo y todo lo que pasa alrededor de eso, ¿no? ¿Cómo entendemos una parte de la justicia, bueno, casi hasta mafiosa podríamos llamar, no? Es una mega mafia de raigambre judicial. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos sus componentes, digamos la parte directiva de la banda, está saliendo a la luz que eran jueces, jueces de tribunal de casación, fiscales, y la investigación continúa. Después hay ex policías, policías de alto rango detenidos también. Es una mega causa que hasta justificó en algún despacho la idea de pedir formalmente la intervención federal de la justicia provincial. Lo cual sería un horror, pero es de tal gravedad lo que se está investigando, homicidios, exacciones, extorsiones. Y un matutino el otro día, y yo lo decía en mi programa el viernes, con un prestigioso penalista que me acompañó en el análisis de esta situación, de que decían que hace 10 años que existe esta banda. No, error. Hace 20 años. Y durante 20 años la capital de la provincia de Buenos Aires se vio de alguna manera, inclusive hasta algún gobernador, como el ingeniero Solá, cuando quiso remover a este juez, hoy detenido, no pudo. Es decir, la fuerza que había en toda esta organización, que era multicelular, era muy grande. Y realmente había también vinculación con ciertos estudios jurídicos. Una de las cuestiones que los abogados alguna vez recibimos la pregunta, si uno hace penal, ¿qué llegada tenés? Y la llegada era, obviamente, de tipo monetaria para ciertos lugares, en ciertos... Luis, ¿y cómo funcionaba? Una pregunta es, ¿cómo funcionaba? Y la otra, si se ha desbaratado totalmente, o quedan ramificaciones. Bien, funcionaba de acuerdo a la venta de influencias. De pronto, sacar presos con libertad asistida o con tobillera para que roben, lograr, por ejemplo, en la causa de los sobres de los comisarios, que fue una causa de este año, de principios de año, en donde se detectan en la departamental La Plata una serie de sobres con nombres y apellidos y dinero adentro. Bueno, allí el presidente de una sala del Tribunal de Casación, hoy suspendido en sus funciones y con un proceso de jury en puerta, determinó la nulidad de todo lo actuado. Por lo tanto, esta gente quedó, de alguna manera, en libertad, hasta que otro tribunal de alzada denegó este beneficio y ordenó que se siguiera la investigación. Funcionaba de esta manera, otorgando prebendas, privilegios, y en algunos casos hasta se intentó el secuestro de la hija de un secretario privado del expresidente de la Nación, de Kirchner, el señor Muñoz, de apellido, y hay escuchas que comprometen seriamente a toda la gente que está detenida, con justa razón. ¿Se desarticuló totalmente o pueden quedar brazos de esto? Yo creo que quedan residuales. Yo creo que van a ir surgiendo en la medida que la investigación se siga profundizando, que no se desencadena una guerra de carpetazos, pronto cruzados. Este ex juez Melasso tenía una especie de fuerza de choque conformada por, se decía, inorgánicos de algún servicio de inteligencia, de la vieja época. Entonces, de alguna manera manejaba cierto tipo de presión que era muy difícil de resistir. Y entonces, realmente, muchas causas fenecieron, y en otros casos, cuando alguien molestaba, se le armaba una causa a través de una denuncia anónima, y luego esa persona perecía en algún faqueo o tumbero en alguna cárcel. Increíble. ¿Qué fue? ¿Decisión política la de terminar con esto? Yo creo que hubo una fuerte decisión política de esta administración, que realmente estaba buscando la forma, porque fíjense que ya el ex juez Melasso había renunciado hace un año a su magistratura para evitar el juicio político. Lo que no pudo evitar es que las escuchas seguían en las causas, las causas a nivel nacional, federal, se seguían investigando, y bueno, las pruebas se iban acumulando. Entonces llegó un momento que se ordenó la detención, y en este momento está peleando la apelación de la preventiva, trató de mejorar laboralmente, que es un recurso que se acepta, con muy poca fortuna, porque lo hizo en una forma muy destemplada, y esto evidentemente no gustó al tribunal que lo tenía que acceder al beneficio, y quedó ahí por ahora. ¿Qué pasa con las causas en las cuales, en este caso, el juez Melasso, ahora ex juez Melasso, intervino? ¿Son válidas, no son válidas? Muy buena pregunta, porque, Claudio, el Poder Judicial, que el Poder Judicial no es una mafia, como la policía no es una mafia, pero puede haber un continente mafioso dentro, tomó una decisión muy sabia y muy dura. No solamente va a auditar hacia atrás todo lo actuado por el juzgado de garantías del ex juez Melasso y el ex fiscal Morán, sino que va a ir sobre las demás fiscalías y sobre los demás juzgados de garantías. Y se va a ir años hacia atrás para establecer justamente cierto correlato que puede llegar a aparecer, testigos en unas causas de un juzgado que aparecen en otras, cruces de llamadas que permiten establecer cierto tipo de relación entre bandas, que son por distintos juzgados beneficiadas con ciertas prebendas. O sea que la investigación recién ha empezado y creo que amenaza con mayores escándalos todavía. Desde lo legal, acá se lo pregunto como abogado, ¿qué puede ocurrir con una persona que fue juzgada y esa causa salió a favor o en contra? Y bueno, siempre hay una parte que puede estar en desacuerdo con eso. Sí, se puede apelar. En el caso de que haya una querella que esté inmiscuida en el proceso, la querella puede apelar. Si el hombre es condenado, también tiene el derecho de apelar en una instancia superior hasta que la sentencia condenatoria quede firme en una alzada que puede ser la Suprema Corte o la Corte Suprema, por el artículo 48. Pero, de todas maneras, la gente que fue condenada mal en su momento, en muchas causas, va a tener la posibilidad de iniciar juicios contra los malos funcionarios y supletoriamente contra el Estado también. O sea que yo veo a futuro algunas causas multimillonarias que las vamos a tener que pagar todos los ciudadanos con nuestros impuestos de este mal manejo de unos pocos funcionarios. Vamos a hablar en el próximo bloque, Luis, si le parece, también de la lucha contra el narcotráfico que se está dando en nuestro país. Pareciera con más intensidad. La pregunta es, ¿alcanza? Lo charlamos en el próximo bloque y hablaremos de algunas otras cuestiones también. Le quiero preguntar si la crisis, de alguna manera, nos hace más vulnerables a los delitos. A ver cómo construyo esta pregunta. A ver, si hay más gente improvisada que sale a delinquir y eso nos pone más en riesgo. No solamente por el delito en sí, sino por la improvisación de quien lo comete. ¿Podemos charlar de eso también? Totalmente. El doctor Luis Vicat, especialista en seguridad. Hacemos la pausa agradeciéndole a Farmacia Traverso, que siempre cuida nuestra piel. Seguimos charlando con Luis Vicat, especialista en seguridad. Doctor, habíamos hablado del narcotráfico, o por lo menos su opinión respecto al trabajo que se está haciendo en la lucha contra el narcotráfico, especialmente en la provincia de Santa Fe, ¿no? Donde en Rosario es uno de los principales puntos donde, lamentablemente, no el único, por supuesto, pero uno de los más calientes. El Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza y Gran Buenos Aires. Son, y parte de Cava, son los lugares más álgidos en cuanto al rebrote del narcotráfico, con una característica distintiva. Hay que reconocer que se está trabajando muchísimo, sobre todo prefectura, en todo lo que es la hidrovía, en el ingreso de marihuana del cartel de Amambá y de Paraguay. Se está haciendo gran cantidad de secuestros y ya el secuestro se hace con inteligencia previa. Antes, en otro gobierno, se hacía por visteo, es decir, se hacía un piquete, se hacía una pinza y si caía, caía la persona. En este caso, ya hay investigaciones previas. El narcotráfico está moviendo, en este momento, aproximadamente, entre cocaína y marihuana, sin hablar de drogas de síntesis, 21.000 millones de pesos. Lo que es el presupuesto completo de salud pública de la provincia de Buenos Aires. Para dar una idea. Y ha habido, justamente, en lo que es drogas de síntesis, es también el ingreso de mucha droga procedente de Holanda y de otros países europeos, lo cual dificulta y le da fecha de extinción a lo que es la droga natural. Y los correos o los caminos de la droga natural, como la cocaína y, de alguna manera, la marihuana, sobre todo la cocaína, hacia Europa están dejando de pasar por Argentina, porque hay un principio de éxito en la tarea. Y entonces, ahora van por Venezuela y por Brasil, hacia Europa. ¿En Argentina, digamos, se triangulaba mediante Argentina? ¿Se sigue haciendo, pero con menor intensidad? Con menor intensidad, lo que sigue ingresando es, de la zona norte, pasta base, para la refinación, en los bunkers, en los laboratorios de los terrenos donde el Estado no tiene control, las villas y demás. Y luego, el paco que se comercializa acá y lo demás que va hacia Europa, ya sea por vía marítima, por nuestra frontera marítima que es prácticamente muy difícil de controlar para nosotros, porque es muy extensa, y en algún punto, por modo aéreo, hacia Europa también. Ahora, ¿debería ser más fácil de controlar el ingreso que el egreso, por lo que usted dice? Debería ser más fácil de controlar el ingreso. Se están haciendo, por ejemplo, radarización, el nuevo decreto que habilita a las Fuerzas Armadas a auxiliar logísticamente a las Fuerzas de Seguridad, es muy bueno en ese sentido. Y entonces, ahora tenemos una posibilidad mejor. De hecho, se ha dejado de aterrizar con aviones en muchos casos y se bombardea con fardos de marihuana en ciertos campos y se aprieta al dueño del campo para que no denuncie. Entonces ya no hay pistas, directamente caen los fardos. Pero de todas maneras, tenemos una sensible disminución de lo que es el ingreso, sobre todo de marihuana, que está ingresando algo de 184.000 toneladas al año, contra mucho mayor cantidad de hace unos años atrás. Claro, lo que pasa es que operativos vemos ahora y veíamos antes, lo que pasa es que no tenemos la dimensión exacta de cuánto representa lo que se secuestra de lo que está pasando. El 10%. El 10%. Promedio, promedio internacionalmente, lo que se secuestra es entre el 10 y el 20% de lo que se trasiega o lo que se trafica. Entonces esto nos da la pauta de que tenemos un problema grande con el narcotráfico. Y el mover tales cantidades de dinero es lo que en este momento tiene en jaque con cuestiones de sicariato y demás, el gran rosario que es la mesa de laboratorio en este caso de lo que es el narcotráfico. Y digamos, ¿qué pata tiene el Estado ahí? Digamos que el Estado corrupto, ¿no? La parte corrupta del Estado, hablo de policía y también de la justicia, como decíamos hoy. Bueno, la compra de voluntades, esto se nota mucho en México, ¿no? En México, por ejemplo, que ya está en la tercera etapa, que nosotros estamos queriendo empezar, ojalá que no lleguemos a empezar la tercera etapa. Recuérdenos cuáles son las tres etapas. La primera etapa es la infiltración, la penetración es la segunda etapa y el copamiento tipo México del Estado, en donde México es una cáscara auxiliada por Estados Unidos, pero el que manda es el narcotráfico, en realidad. Y la única fuerza que combate con éxito al narcotráfico es la marina, no es la policía. Policías enteras de ciudades enteras han desaparecido completamente, ejecutadas por los cárteles de la droga. Esto es un panorama ominoso que creo que en este caso, en este momento, quizá esté frenado, porque veníamos en ese francotren de parecernos a la Venezuela de Maduro, a San Salvador, a Nicaragua. Por suerte no. ¿Y cuál es el costo para los gobiernos que toman ese tipo de decisiones? Muy oneroso. Muy oneroso porque se están pisando muchos cascabeles, se están destruyendo muchas quintas, se está adentrando en lugares donde estaba sólidamente implantado el narcotráfico a nivel institucional, y eso tiene un costo político, por supuesto. Hay un desgaste, hay de alguna manera reacciones de autopreservación corporativas de ciertos grupos, que entonces generan todo un displacer, e inclusive pueden llegar a generar hechos de violencia como chantaje también. Ajá. Le cambio de tema. Hay... El doctor Bicat se especializa en seguridad, pero tiene tantos estudios, tantos pergaminos colgados en la pared, que lo han convocado para poder hablar de seguridad en el deporte, en un evento muy importante. ¿Por qué no nos cuentas? Sí, he tenido la sorpresa agradable de que, desde la Conmebol, inclusive desde la presidencia de varias federaciones deportivas, se realiza el 10 y 11 de octubre, las cuartas jornadas iberoamericanas de gestión deportiva. Y uno de los paneles, por ejemplo, tiene la curiosidad que expone el embajador de Japón. Como asistente viene el embajador de España, el embajador de Argentina en España, el doctor Puerta, también viene como oyente. Y a mí me toca la gestión, justamente, de seguridad en megaeventos deportivos. En realidad el panel es protocolo, seguridad y gestión de riesgos en megaeventos deportivos. Que lo más difícil a veces es hacer unir el protocolo con las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad son poco gratas, a veces poco simpáticas, y el protocolo impone ciertos tratamientos que a veces la seguridad tiene que decir no. Entonces, un poco la charla va a besar de cómo se hermanan las dos cuestiones. ¿Y cómo se hermanan? Es fácil, se hermanan primero teniendo un lenguaje común. Yo tengo en este caso a Páez Vilaró, que es un ceremonialista deportivo internacional muy conocido, y con mucho conocimiento del tema. Para poder hablar de un tema y generar políticas, tenemos que conocerlo a fondo. Y entonces yo creo que, nos vamos a poner de acuerdo con él, faltan unos días todavía para la ponencia, de cómo esas zonas ríspidas en donde el paso por acá no, pero es el presidente de no sé qué, tiene que pasar, no porque queda a la vista y queda expuesto, en fin. Hay una serie de cuestiones de orden táctico que se van puliendo, se van puliendo. Uno pensaba que hablábamos de seguridad, no sé, de seguridad de los que presencian una actividad deportiva. No solamente eso. No, es mucho más amplio. Acá tenemos que pensar en el narcoterrorismo internacional, tenemos que pensar en el uso de drones, snipers, yajids, mártires que se inmolen. Es decir, hay que analizar absolutamente todas las posibilidades. Y realmente esa es la función de los especialistas, ir descartando y acotando. ¿Cuán complejo y qué amplio debe ser el tema? Es complejo, es complejísimo, porque solamente el chequeo preliminar de posibilidades abarca unos 300 ítems. Desde cómo se confecciona la tarjeta para ingresar, hasta cuál es la seguridad que va a tener el embajador de un país extranjero, o el presidente de un club extranjero y demás. Coordinar las inspecciones previas de los distintos grupos de seguridad. Realmente sí, es apasionante, es muy lindo. Luis, le preguntábamos en el bloque anterior a ver si este tema de la situación social hace que la inseguridad crezca, pero no solamente en cantidad de delitos, sino en cuán peligroso puede ser que gente improvisada, quizá no dedicada al delito, forzada por la situación o lo que sea, se dedique a cometer ilícitos con la inseguridad extra que esto le genera a la víctima. Sí, en realidad esto pasa por lo que se llama honestidad condicionada. Nosotros tenemos un nivel de honestidad condicionado a... Si usted de pronto va a una entrevista laboral y dice yo soy honesto, lo van a bochar. Nos dice yo soy relativamente honesto, no sé cuál es mi precio. Capaz que soy caro, capaz que no. La réplica delictiva en situaciones de crisis económicas es cierto que se da, pero se da por otros factores, no por la pobreza. El pobre que es decente no pasa a delinquir. Va a ir a los planes, va a ir a mendigar, va a ir a pedir comida, pero no va a delinquir. Pero sí, de la mano del narcotráfico y el encarecimiento justamente por los procedimientos que hacen que haya menos droga, cuanto cueste más, eso sí trae mayor delincuencia y con mucho mayor contenido de violencia, lamentablemente. Pensaba en este caso, si no me equivoco, de la hija del empresario de ropa, de indumentaria, que aparentemente sale a secuestrar a una persona con su vehículo, con nada de experiencia, bueno, y que se presenta una situación por ahí inesperada hasta el momento. Está bajo investigación, pero tiene muchas aristas interesantísimas, porque aparentemente un custodio que fue herido en el hombro sería pariente del atacante. Entonces allí tenemos una cuestión que también es para charlar otro día, si mi custodiado no pasa a ser mi dueño, es decir, quien me custodia no pasa a ser el dueño de mi vida. Cuidado con esto también, tiene que ver con la televigilancia, tiene que ver con los guardaespaldas, tiene que ver con un montón de cosas. Sí, es un tema, pensaba en la muerte de Nisman, ¿no? Y el papel de los vigiladores ahí en esa situación todavía sin resolver. Y sobre todo el papel de la gomarsina, que creo que lo hemos charlado acá a pocos días del hecho, cuando yo dije esto es un homicidio, creo que es tres días del hecho y lo charlamos, y las contradicciones de la gomarsina son cada vez más grandes, y tecnológicamente están apareciendo cuestiones que lo ponen en una situación muy delicada. Sí, sí. Último tema, ¿hay estacionalidad en los delitos? Es decir, ¿hay delitos que se cometen más en verano, otros que se cometen más en invierno? ¿Hay algún tipo de estacionalidad? ¿Usted que ha estudiado tanto esto? Sí, hay algún tipo de estacionalidad, inclusive política. Hay delitos electorales, por ejemplo. El robo de estacionamientos de autos, masivo, es un delito preelectoral. ¿Perdón? Claro. Roban una playa de estacionamiento, se roban 10 vehículos que aparecen tirados a 4 o 5 cuadras. ¿Cuál es el sentido de esto? Generar malestar social. Esto tiene un contenido político. De pronto aparece un movimiento ignoto que toma por asalto y saquea supermercados. Es estacional, pero también es político. Y sobre todo hay meses que son tradicionalmente difíciles para ciertos delitos, sobre todo diciembre. La proximidad de las fiestas trae aparejados los saqueos, los motines en dependencias donde hay gente privada de su libertad. Son delitos estacionales. Voy a hacer una pregunta un poco tonta, pero ¿por qué? ¿Por qué diciembre? Obviamente el tema de las fiestas, pero ¿cómo repercute eso en la mente de las personas que realizan este tipo de acciones? Repercute de una forma absolutamente negativa y de alguna manera el fin de año es un pase limpio de la vida. Y entonces la persona que está privada de su libertad, que está sin nada, que no tiene buenas condiciones de vida, que está de alguna manera vulnerada, tiende a generar un resentimiento y es una chispa que puede estallar. Luis, muchísimas gracias como siempre. Un gusto y aprovecho a saludar a mi co-equiper, Luciana Sambolo, que está sacando fotos ya, me han dicho... La extrañamos a Luciana, pero ha quedado con otra actividad, está realizando, comisionada otra actividad. Exactamente. Gracias Luis. Un gusto. Muy amable. El doctor Luis Vicate, especialista de seguridad, charlando aquí de varios temas relacionados con estas cuestiones. Cecilia.